Saludos queridos espectadores de mi canal. Soy Laura y tengo las noticias más interesantes para ustedes como siempre. Pónganse cómodos, será interesante. No olvidéis suscribiros al canal y empiezo. Atención, amantes de la música y los chismes de celebridades. Hoy vamos a sumergirnos en el nuevo sencillo de Shakira, el jefe, que está dando mucho de qué hablar. La famosa cantante colombiana no se guarda nada y ha lanzado algunas indirectas bastante picantes. Así que, quédate con nosotros para descubrir todos los detalles. En El Jefe, Shakira sorprende con un tema de corrido mexicano en colaboración con el grupo Fuerza Regida. Pero lo más interesante es que no solo está cantando sobre temas generales, sino que apunta directamente hacia su ex-suegro, John Piqué, padre del futbolista Gerard Piqué. En una de las líneas de la canción, dice, dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Vaya manera de expresar sus sentimientos. Gerard Piqué estaría muy enfadado por El Jefe, el sencillo en el que Shakira dispara un dardo contra su ex-suegro. En su nuevo tema, El Jefe, vuelve a revelar aspectos de su vida a través de la letra. Esta vez con unas palabras dedicadas a su ex-suegro, John Piqué. La cantante colombiana Shakira ha publicado un nuevo sencillo, El Jefe, una colaboración junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Régida en la que dispara un dardo contra su ex-suegro y padre del ex-futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura, canta Shakira en el tema y que ya acumula 11 millones de visualizaciones en YouTube. En El Jefe, los dardos se los lleva su ex-suegro, el abogado y empresario catalán John Piqué, quien es administrador de la sociedad Inversiones BCN2 y 2SL, propietaria de la mansión en la que residían Gerard Piqué y Shakira hasta su separación en 2022, al cabo de más una década juntos. Todavía estoy en un período de reflexión. Todavía estoy exorcizando algunos demonios. Lo último que me queda, ha dicho entre risas la de Barranquilla en una entrevista que ofreció en Miami a la revista Billboard y que se ha publicado este jueves. El Jefe supone un nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio, que se espera sea publicado en 2024 y que previsiblemente irá acompañado de una gira mundial, la primera en la que se embarque desde El Dorado Tour de 2017 y parte de 2018. Shakira vuelve a abordar así su sonora separación matrimonial con el padre de sus dos hijos tal como ya lo hiciera con la canción Bizarrap Music Sessions Vol. 53, junto al argentino DJ Bizarrap, un rabioso sencillo en el que disparó a diestra y siniestra contra Piqué y su en ese entonces amante y hoy novia, Clara Chia. La canción llegó hasta la segunda posición de la lista global 200 de Billboard y alcanzó cuatro récords mundiales Guinness, entre ellos la canción latina más vista en 24 horas en YouTube, plataforma en la que desde su publicación en enero de este año registra más de 620 millones de vistas. Al parecer el entorno de Gerard Piqué ha asegurado que el exfutbolista está enfadado después de que Shakira pronunciara la siguiente frase en su nueva canción, El Jefe. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Tatiana Aruz asegura en Aruceros que en su entorno, dicen que esto ya es pasarse de la raya y arremeter contra su padre. 7 y 30 ha sonado la alarma. Yo con ganas de estar en la cama. Pero no se puede. Llevo a los niños a las 9. El mismo café, la misma cocina. Lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda. Otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta. El muy hijo de P asterisco asterisco asterisco, sí. Está soñando con irte del barrio. Tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario. Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura. Trabajo más que un cabrón, pero F asterisco 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 menos que un cura. Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, te tienen de recluta. El muy hijo de P asterisco asterisco asterisco, el muy hijo de P asterisco asterisco asterisco. Está soñando con irte del barrio. Tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Tienes un jefe de mierda que no te paga bien. Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz. Te tiene de recluta. El muy hijo de P. Estoy soñando con irme del barrio. Tengo todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo me falta el salario. Lily Melgat. Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Otro pedo, como siempre, a la B. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo pa' ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la razón detrás de esta mención tan directa? ¿Qué pasó entre Shakira y John Piqué? Y, por supuesto, ¿cómo reaccionará Gerard Piqué ante esta revelación musical? Parece que la relación entre Shakira y la familia de su ex no era precisamente color de rosa, y esta canción está arrojando luz sobre esos detalles. Pero, El Jefe, no solo es una canción de venganza. Shakira también aborda temas sociales, como las luchas que enfrenta la comunidad latina al migrar. En sus letras, menciona la búsqueda del éxito y la lucha por un mejor salario. Así que, ¿cómo te hace sentir esta mezcla de mensajes personales y sociales en la canción? Por último, pero no menos importante, Shakira también menciona a Lily Melgar en la canción, una figura misteriosa relacionada con su pasado. ¿Quién es esta persona y por qué Shakira le dedica una parte de la canción? En resumen, El Jefe, de Shakira es mucho más que una simple canción. Es un relato de su vida y sus experiencias personales, con algunos dardos lanzados hacia su ex suegro incluidos. ¿Qué opinas de esta nueva revelación musical? ¿Crees que Gerard Piqué responderá de alguna manera? Déjanos tus comentarios. ¿Quién es... ¿Quieres ese haldesa, tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.